Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a terminar de construir nuestra máquina CNC o máquina de control numérico. Y es que aunque lo que estamos construyendo es una Prusa Iteración 2 que es una impresora 3D, realmente es una máquina CNC. Es decir, es una máquina que nosotros una máquina de control numérico que nosotros vamos a poder controlar a qué posición queremos que vaya el cabezal. Y si le ponemos un cabezal que se llama extrusor aquí y le ponemos una base caliente aquí abajo, lo que tenemos es que nuestra máquina de control numérico se ha convertido en una impresora 3D y nos va a crear piezas de plástico. Pero la podemos utilizar para cosas más genéricas. Pues se os puede ocurrir cualquier máquina de control numérico en general. Y todo lo que hemos aprendido construyendo la Prusa, la mecánica, el firmware, el software, todo lo vamos a poder reutilizar para nuestra máquina de control numérico. Si por ejemplo, si esta estructura no vale para lo que vosotros queréis, da igual. Utilizando varillas roscadas y diseñando vuestras propias piezas que imprimís en vuestra impresora 3D, os podéis hacer una máquina de control numérico con una forma diferente para hacer distintas cosas. De hecho, a la Prusa le podéis cambiar el cabezal y en vez de un extrusor de plástico le podéis poner un extrusor universal y podéis echar, por ejemplo, chocolate. Y le ponéis aquí otra superficie y podéis hacer galletas de chocolate. O podéis hacer de repostería o de materiales cerámicos o de cualquier cosa que se os ocurra, lo vais a poder hacer vosotros. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para que esto sea una máquina de control numérico? En realidad ya lo es. Pero vamos a terminarla. Nos falta por poner la electrónica, que ya la tenemos, pero tendremos que colocarla aquí en la estructura. Tendremos que cablear los motores y tendremos que poner los finales de carrera. Que los finales de carrera son los que me van a determinar dónde está el origen de coordenadas de mi sistema. En este caso es una máquina cartesiana con ejes X, Y y Z. Al ponerle los finales de carrera, nuestro origen de coordenadas se situará en una zona que estará por aquí. Y a partir de aquí ya le decimos a qué coordenada queremos que se sitúe el cabezal. Y para ello utilizaremos los comandos que se utilizan en máquinas de control numérico, que son los códigos G o los G codes, los G codes. Os enseñaré un poco cómo se maneja esto. Y ahora no pensamos ya entonces en una impresora 3D, sino en una máquina genérica, una máquina de control numérico genérica. Bien, pues en esta primera parte vamos a centrarnos en la electrónica. ¿Dónde colocamos la electrónica? Pues bueno, esto ya depende de cada uno. Sobre gustos no hay nada escrito. Entonces hay gente que la pone la electrónica aquí detrás. Ponen una maderita, atornilla la electrónica y realizan el cableado ahí. O yo, por ejemplo, en R3, que es una de las prusas que tengo, lo tengo puesto aquí, en este lateral. Ahí con unas pinzas tengo puesta la ramps. Pero aquí, en esta, en R2 reloaded, pues la voy a poner la electrónica aquí. Por ejemplo, tenéis que elegir el sitio para poder realizar el cableado. Bueno, entonces, para fijar la electrónica, utilizamos, tenéis que tener unas piezas, estas, que normalmente no vienen en el juego de piezas de la prusa, no vienen, porque son piezas opcionales. Estas piezas dependen de la electrónica que tengas. Depende de si tienes una sanguino Lolu, una ramps o la que sea. Yo tengo estas que son unas pinzas para ponerlas en las ramps. Las vamos a poner aquí y vamos a atornillar la electrónica. Y luego realizaremos el cableado. Entonces, insisto, si no tenéis las piezas, pues no os preocupéis. Ponéis la electrónica aquí, más o menos cerca de la zona, donde la vais a colocar definitivamente. Y os las imprimís. Cuando la tengáis funcionando, os imprimís las piezas. Y luego la colocáis. Pero yo, de momento, ahora la voy a colocar para que la veáis. Pues mirad, aquí he abierto mi ramps. Este es el Arduino Mega. Y le he atornillado estas dos piezas. Los dos soportes. He usado solo dos tornillos. Ahora, a esta placa luego le tengo que poner las ramps encima. Y la colocaremos aquí detrás. Con estas dos pinzas de aquí, lo enganchamos. Y ahí la ponemos. Ahora, de momento, lo voy a dejar sin atornillar. Y luego ya después, cuando le pongamos los tornillos de las pinzas, esto ya se quedará así sujeto. Y se quedará en esta posición bastante firme. Y ya está. Bien. Le voy a poner las ramps encima. Es que, fijaros, que lo grande de esto, no es que estamos construyendo una impresora 3D. Lo grande de esto es que toda la tecnología que estáis viendo aquí es libre. Lo que significa que es patrimonio tecnológico de la humanidad. Cualquier persona va a poder tener acceso a esta tecnología. Sean empresas, sean particulares, sean universidades. Cualquier persona va a tener acceso al código fuente del firmware, no solo para construirte la máquina CNC o la impresora 3D, sino para poder ampliarla. Para poderle meter tus comandos nuevos. Poder experimentar. Poder crear cosas nuevas. Por eso están triunfando tanto estas impresoras. Y la gente las está sacando derivados y las está reconvirtiendo. Porque ahora la comunidad participa. Pero eso solo es posible porque es libre. Y fijaos, cuando hablo de libre, no me refiero que sea gratis. Sí, de acuerdo. El firmware de aquí es gratis en el sentido de que me lo bajo y no tengo que pagar dinero. Pero es que eso no es lo importante. Eso es lo de menos. Si fuese gratis, pero no fuese libre, no serviría para nada. Sí, vale, lo puedes utilizar para construirte una impresora 3D y ya está. Pero no, es que aquí al ser libre, puedes estudiar el código. Puedes aprender de ese código. Puedes ver cómo funciona. Lo puedes modificar. Y lo puedes ampliar y lo puedes adaptar a tus necesidades. Eso es lo realmente grande. Y cuando se habla de democratizar las tecnologías, yo me estoy refiriendo a eso. No hay mayor democratización de las tecnologías que que sea libre, que sea ya patrimonio de la humanidad. Bueno, pues vaya, se me ha caído el disipador. Lo voy a coger. Bueno, pues ya tengo aquí las rams. Ya está puesta con sus pinzas y la voy a colocar. Le pondré luego los tornillos, pero todavía no los voy a apretar mucho porque posiblemente durante el cableado, pues esto lo tendremos que sacar. Lo tendremos que sacar. Bien, pues ahí, ahí tenemos la primera parte. Nos queda realizar el cableado de los motores, colocar los finales de carrera y ya probarlo todo como si fuese una máquina de control numérico.